Hola, soy Felipe Martín, químico, experto en prevención y control de legionela en Anticimex. En Anticimex nos esforzamos por controlar el impacto de los productos químicos y la contaminación del agua, alineándonos con el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas. Legionela es una bacteria ambiental cuyo nicho natural son las aguas superficiales, como son los ríos, embalses o lagos, y a través de los sistemas de abastecimiento y de la red de distribución de agua de las ciudades, la bacteria puede llegar a las instalaciones de riesgo, que son aquellas que utilizan agua y tienen la posibilidad de emitir aerosoles en su funcionamiento. Factores como la temperatura o un inadecuado mantenimiento de estos sistemas contribuyen a la proliferación y dispersión de la bacteria a través de la emisión de aerosoles, pudiendo ser inhalados y provocar la legionelosis, una enfermedad bacteriana que afecta los pulmones y que es de declaración obligatoria en España. El 21 de junio de 2022 se publicó el nuevo Real Decreto 487, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Los aspectos clave a destacar son el aumento de la exigencia relativa a los planes de control de legionela, que implica un aumento del número de actuaciones y muestras. Por otro lado, una buena evaluación del riesgo junto a la utilización de sensores SMART nos permite una monitorización y digitalización en continuo de los parámetros de control para prevenir y minimizar el riesgo de las instalaciones. A su vez, se amplía la lista de instalaciones de riesgo y se prescinde del criterio de instalaciones con mayor o menor probabilidad de riesgo. A diferencia de la anterior normativa, el titular de la instalación podrá optar entre un plan de control de legionela más cerrado y un plan sanitario de legionela más abierto y basado en la evaluación de riesgo. En Anticimes contamos con técnicos de diagnóstico especializados y establecemos planes de control eficaces y sostenibles para la minimización del riesgo sanitario. Para ello, definimos programas de muestreo, mantenimiento, revisión y tratamiento del agua e implementamos sistemas de monitorización digital verificados en nuestro centro de innovación. Gracias por ver el video.